Dale. Buenas, soy Naman Malkow, este es el capítulo 11 de la Agrarian Skies para la FW Gaming Corp. Estoy con Miss Alien. ¡Hola! Después de un capítulo 10 medio extraño en el cual arranqué con niña alien haciendo un par de cosas y de repente me fui a dormir y lo seguí al día siguiente. ¿Ah, lo seguiste hoy? Sí, lo seguí hoy. Es decir, fíjate que estoy haciendo cosas de Blood Magic. Acá en la esquinita. ¡Ay! ¿Cómo te fue? ¡Ay, siempre me voy! Ahora, vení, vení. Vení por acá. ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Follow me! Ignorá la cosa. ¡Follow me! Ignorá la cosa esa. Ignorála. No quiero ignorar. No quiero... ¿Por qué se está erudando la cosa de esta? No quiero ignorar. Ignorála. Hay cosas más importantes. No me gustaba que me dieran ignorar. ¡Tenemos vaquitas! ¡Tenemos vaquitas! ¡Tenemos vaquitas! ¿Dónde salieron? El capítulo de 10 fue el capítulo de la vaca. ¿De dónde las pegaste? ¡Ay, Dios! Cómo laburé con la vaquita fea. Bueno, me hice un breve en instante. ¡Contame, contame, 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 contame! Te cuento, te cuento, te cuento, te cuento. ¿Qué? Con el tema de Blood Magic podés craftear leather. Sí. ¿Sí? Nice. Entonces, a partir de Rotten Flesh, agua y un flint. ¿No? Ok. En el Alchemist Trig... Agable. ...Chemic y Set. ¿No? Es decir, vos ponés acá... No, el Alchemist Chemistry Set. Eh, vos sos la que habla bien. Eso, más alguna que otra cosita. Pero para poder hacer esto, tenés que hacer un Brewery Stand. ¿Para qué? Para hacer un Brewery Stand, necesitas un ítem complicadísimo de conseguir. Un Dainet Blaze Road. Así que... ¿Un qué? Un Blaze Road. Ah, ok, ok. Pero creí que habías dicho algo más de Blaze Road. Un maldito Blaze Road. Ah, ok. Entonces, esto era la jaula del Blaze Road mientras lo mataba. Del Blaze mientras lo mataba. El tema está que... Por eso tenés agua, para que se muera. Exacto. Pero, entre todas esas cosas que pasaron... Te moriste. No, obviamente. Porque la primera vez... ¿Cuántas veces? Una sola vez. Ah, bueno. No fue tan grave. Igual está todo en tape. Después cuando veas el capítulo 10... Ahí en tape. Y veas lo patético que fue. Bueno, pero de acá... ...es que veas lo 10. Sí, falta 8. Llega del capítulo 10. Porque de acá que subas el capítulo 2... Sí, el capítulo 2. Que lo vienes, lo viste. Tengo que... Lo voy a subir esta noche. Me tendría que agarrar... Me colgué y... No lo tenía. Lo deberías haber sido ayer. Sí, el problema está en que... Tuve un problema con internet. Es decir, mi máquina decidió reiniciarse... Es decir, lo puse a subir. Pero decidió reiniciarse por Windows Updates... Y... Pinto. Como se está... Colgo toda la goma. Aparte pesa... Aparte pesa... Pesa la... Pequeña cantidad de un giga y medio. Ponte el tema de la compresión que estoy usando. Quiero evitar... Es decir, ya lo estoy firmando en una calidad... No en una mala calidad, sino... En un tamaño raro... Entonces... No se puede ver en 720. Lo máximo que se puede ver en 6... En... En 680... En 480. Y si... La cago con la resolución... No se puede ver siquiera en 480... Entonces... Prefiero no hacer eso. Quizás tendría que ver... Cuál sería... La mejor forma de grabarlo más... Acorde... Pero me va a explotar el disco aquí igual. Este... Después voy a organizar eso. Bueno... Y ahora viene la parte en la cual... Yo te reto a vos. Bueno... Y yo también me dijiste que te iba a tener que retar a vos. Sí, porque... Yo... Hoy... Mientras esperaba... Me puse a verlo a Direwolf y a Pagi. ¿No? Sí. Y dije... Bueno... A ver qué están haciendo estos tipos. Cómo están haciendo las cosas. A qué se están dedicando. A ver qué hicieron. A ver cuán mal estamos nosotros. Obviamente estamos armados... No estamos mal. No, no estamos mal. Solamente que... Eh... Te tendría que poner a craftear. Digo... Bueno, a ver... Así... 64 de Dust. Que necesitamos Redstone. En realidad Redstone ya no necesitamos... Por el... Todo el sistema de automatización que tienen ellos. ¿Vos lo decís? Sí. ¿Por eso me vas a retar? Sí. ¿Por qué si lo viste? ¿No se te ocurrió decirme que... Podríamos haber hecho algo así... En vez de picar piedra como... Bobos. Porque la gran Direwolf 20 me parece excesivamente exagerado. No, sí, obvio, pero con hacer... Es demasiado, chabón. No necesitábamos tanto. No, pero no quiero picar más piedra. Con un martillo. Igual. Pero como que es mucho igual, me parece. Sí, está bien. Por eso no dice nada. Porque me parece como que... Ah, ahora voy a agarrar nuestro Pulverizer que está de aquel lado. Lo voy a poner a sacar piedra. Pero no, voy a poner a sacar piedra nomás. Redstone ni siquiera necesito. Cuando requiere el Redstone, bueno, bueno, no le meto un par de cosas. Pero ya que genere materiales solo, me hace re feliz. Es decir, tened en cuenta que acá no hay quarry. Estábamos peleando con Lupus. Estábamos intentando craftear cosas. Y estábamos horas buscando hierro. Porque no tenemos hierro. Y por qué no se te ocurrió. Igual yo como que no he crafteado nada. Capaz que por eso. Sí, te odio. Es decir... Todo lo que hice fueron las cosas de... De Hellkitch. No, hice construir esa huevada que tardé mucho. Construí nada. Hice plataformas, vacinas. Sí, pero no crafteaste cosas. No, no crafteé nada. Capaz que por eso. Es decir, no estuviste crafteando cosas complejas. Uy, me estamos en el... Ya te voy a poner a craftear cosas y vas a... Ahora lo voy a automatizar. A la noche imagino que vamos a jugar. Así que ahí veremos qué quest podemos hacer. Y ahí me voy a poner a automatizar a hacer algo. Me dijo... Me dijo el esclavo que iba a venir más tarde. Bueno, pero yo tengo en cuenta que trabajo hasta tipo 10 hoy. ¿Hasta las 10? O sea, tipo 10 llego a mi casa. Listo, cactus. Sí. Ah, voy a plantar cactus. Necesitamos plantar cactus de vuelta. ¿Dónde está el cactus? Oh, hay un... Creí que no tenía como el vidrio. Maldición. Pero hay más cactus. Hay un cactus. Hay dos cactus. Hay que plantar cactus. ¿Hay más semillas de cactus? Voy a sacar estas pied... Esto de acá. Y lo voy a hacer tierra. Porque estoy cansado de que haya hojitas por todos lados. Ahora me voy a dedicar a... Tipo, durante este rato... Ah, usted tenés que ir en un rato, ¿no? Yo 3 y media me pasan a Oscar. Y tengo que hacer unas cosas antes de... Está bien, entonces... Que no hay. Voy a... No, la hoja no. Hoy va a ser el día de las automatizaciones. Para vos. Para mí va a ser el día de las reproductivas. Vaquitas porque quiero más vaquitas. No te escuché nada porque... Pénsame. Hoy va a ser el día de... Está medio... Está andando muy mal esto, me parece. Puede ser que el internet está andando muy muy feo hoy. Es el día de reproducir vaquitas, dije. Hoy es el día de reproducir. En realidad, vamos a agarrar... Necesitamos hacer algo. Hay una máquina de... ¿Cómo se llama esto? Mod. Main Factory... Main... Factory... Redoadle. Y la vas a tener que craftear y vas a sufrirlo. ¿Qué se llama? Creo que es el rancho. Vale. No. Fertilizer. Veterinary Station. Item Collector. Weather Collector. Slash Poilers. Suer Compostor. Igual es lo que quería hacer como que ya lo puedo hacer. Ahora con una vacía me encanta. No mates mis vacas. Que robo el... No la voy a matar. Primero que nada... Mis vacas. Aunque vos la pasas... Mis vacas. Hacete un Breeder. ¿Sí? Y hablamos. Bueno, es justo el Breeder. Lo voy a hacer. Pero tengo un problema. Te quise robar un balde que tenías acá en la de Chemist. No sé cuánto. Y no me lo dio a mí. No, me lo dio a mí. ¿Por qué? Es decir, yo ya tenía el balde en la mano cuando lo fuiste a sacar. Eso fue el agro. Están dando muy mal el interno. Ah, ok. Yo lo vi el... ¿Tres baldes y otro no, no? Sí, tengo otro. Tómate el otro. Creo que es un buen momento para hacerme mi propio balde. Ok. Vale. Sí, igual tengo dos. Porque estuve haciendo dos. Agua, no quiero agua. Sí, ya sé que lo que querés es leche. Estoy bien alentado. Sonó horrible, así como dijiste. Agh, maldición. Nuestro coso de experiencia está tipo lleno. Y después acabo de descubrir que no sirve para nada. Uh-huh. Así que ahora tengo que... Sí, pero no te podés dar... No existe la abogada esa que te da los niveles a vos como player. El XP Butler no está habilitado. Tengo que ver si se puede usar el auto-enchantar. No, no, no. El Butler no. El que yo digo es uno donde vos te paras encima. No, eso es al revés. Te saca los niveles. No, perdón. Hay una lluvia que te da las bolitas de experiencia. Es que ya hubiera algo. Bueno, por XP no hay nada. Ay, qué... Es verdad, de más se lo saca el otro de nada. ¿Cómo se llama este modo? Open Blocks. Open... 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 Voy a hacerme un pico. De obsidiana, alumite... Materials on you. Ah, y ya me acabo de acordar otra cosa que tengo que craftear. Súper tonta. Que la vi hace un rato. Y hacerme muy feliz. Voy a hacer un trashcan. Me muestra cuando cambian los mods y de repente... No sé cómo se hace algo. Porque no existe más en... No, mira, es que nos hemos quedado sin madera. Hay que ir a talar árboles. Qué retrogradas que somos. Ir a talar árboles. Yo tenía un hacha. Retrograda. Sí, es como... Recavernícola. Estamos picando árboles. Vos entendés lo que es eso, ¿no? Bien. Ya a esta altura debería... El árbol... Salirse solo. No sé si es Open Blocks. Sí, el... Del XP bottle. Es decir, de lo que es... Todo lo que es... XP liquida... Es de... Open Blocks. Sí. No me dio un sapling. Dame un sapling. ¿Cómo se llama la guarda esa en la que te parás y... Se llama... Y te saca la experiencia. Pará. Que voy a... Vaciar un poco mi inventario. Se llama... No, ni idea dónde está, pero... Ahí te lo busco. Ese sí sé que está puesto. ¿Qué vamos? ¿Qué es de Open Blocks? Y para este es el otro. ¿Eh? Sí, pero yo no veo ninguna de vos. Capaz... Hay que parar y te saca la experiencia y el otro. Es como una... Es como una... Capaz está desactivado por... Open... Eh... La rejilla... No, creo que toda la parte de experiencia de Open Blocks está desactivada. Porque es lo que no vi... Es toda la parte que falta. Necesita solamente el tanque. Cuenta. Entonces ahí es donde... Se complica. Eh... Yo necesito Stone... Cocinada... Entonces voy a agarrar... Ah, hombre... Yo tenía... Bueno, entonces... Es al pedo, eso que sí. Sí. Bueno, pero... Ahora después vemos qué hacemos... ¿Cómo? Ah, porque si lo rompes encima no te saca la experiencia. No, no te da el tanque vacío. Así como re bueno. Acá tenés un tanque. Sé feliz. Y... No, o sea, lo que me refería es que lo sacaba con... Con un bucket. No, tampoco. Tengo un... Por eso tengo un bucket ahora de experiencia. Y como se llenó, no me puedo vaciar. Ni... Tenemos dos buckets con experiencia ahora. Ah, sos re viva. Bueno, lo vamos a tener que hacer... Vamos a tener que hacer otro... Otro tanque. Lo voy a decir una vez más. Para algo jugamos juntos. Bueno, igual yo ya hice lo que quería hacer. Yo quería hacer las cosas a la siguiente quest. Te comita. No puedes completar quest mientras no esté Lupus. Pero no la voy a entregar. Bueno. Igual si son de crafting. Y es un manual submit. Ah, son manual submit. Sí. O sea, tenés que entregar el item, ¿no? Sí. Igual no me contó lo que hice. Ah, porque son manual submit. Qué boludo. Bueno. Basta de basura por el universo. Ah, ya. ¿Quién es el caso? ¿Hiciste el coso, Finn? ¿Qué es el coso? El... O sea, ya tiene energía completamente siempre. ¿El ME? Sí. No. No, no, no. Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer una casita. Casita con forma de casita. Es decir, voy a ponerle una casita. Yo estoy un edificio como más grande sobre este lado. ¿Para qué? Para empezar a poner todo el... Un poco la maquinaria adentro. Y que no llueva. Porque me molesta bocha de que llueva. Mientras estás haciendo cosas. Y así puede empezar capaz a hacer pisos. ¿No? Entonces, en vez de ser toda una gigantesca plataforma. Que tengas que correr eternamente. Para craftear cosas. Voy a empezar a hacer... Si, pero irnos para arriba estaría buena. Va a automatizar. Entonces, capaz abra poco de plataforma para el lado del este. ¿No? Es decir, para allá. Y haga... Haga todo un piso de... Un buen laboratorio de crafteo. Con maquinitas. Y LME. Y un par de cosas. Y después empiece a hacer todas las automatizaciones de vuelta. Es decir... Perfecto. Consulta. ¿Estás hablando? Sí. ¿Puedo hacer un... Un... ¿Qué? Un... Un portal. Sí, señor. No. Te vas a morir. No. ¿Qué quieres ir a buscar al Nether? Quiero buscar Saltor. Para poder hacer sal. Para poder cocinar más cosas con sal. ¿Pero eso sale nada más que al Nether? Nada más que al Nether. Ah, Nether Salt Pepper. Pero hay otra. Hay Neter. Ah, no. Pero el Neter... Es un subproducto de esto. Igual vos también querías ir al Nether. Así que podríamos ir al Nether. No quiero ir más al Nether. Ya me... Ya solucioné mi problema de Nether. Y esta sal... ¿Le va a quitar? Sí. O el Blade Roth. Eh... ¿Qué lo sigo? Para, para. Acá vamos a darme cuenta de algo. ¿Qué? En el Nether igual hay minerales. Y materiales. Sí, bocha de bichos, bola. Nosotros no tenemos ni armadura. Porque todavía no tenemos hierro suficiente como para hacer una armadura. Vos, disculpame. Vos no tendrás armadura. No sé si dice que yo tengo un armazo o dos. Sí, dale. ¿Cuánta educación tiene tu mesh? Que se la sacaste un zombie y debe estar en rojo. Detalle. Es decir, ¿eso más que una armadura es una capelina? Ey, te harás nada. No, vamos a hacer lo siguiente. Voy a automatizar un poco las cosas. Y como... Cuando podamos hacer... Es decir, hay dos cosas que tenemos que hacer. Tenemos que hacer la smelter de acero. Para hacer steel. Y cuando... A ver si se puede hacer armaduras de steel. Ya es. No. Las vainillas nomás. Qué mala onda. Pants. Árbol. ¿De bronce tampoco? De imbar se puede hacer. No, de bronce tampoco. Yo hice boche de bronce para hacer eso y no se puede. Ni de taumium aparece. Ah, no. Si la de taumium sí la vi. Igual el tipo de rollo arrancaría con las vacas. Y ahora después me pongo a farmear un poco más. Para hacer taumium. Sí, taumium. No, no. Primero hay que hacer la... Videoteca. Para poder... Obvio, no. Si no, no puedes reserchear el coso. Así que... Bueno. Yo voy a... Hacer la casita. Y automatizar un toque de eso. Y hacer el... ¿Cómo es esto? Automatizar un poco los espacios. Así empezamos a vaciar nuestros inventarios y somos felices. ¿Te parece? ¿Tina? Dale. Sí, vamos a tocar el video. Buenas. De nuevo. En realidad empezamos a grabar un capítulo con alguien más temprano. Pero se fue a trabajar y me dejó solo. Estábamos haciendo el capítulo 11. Que iba a hacer... Le estoy mostrando el tema de las vaquitas y algunas cosas. Y como dijimos que iba a hacer el capítulo de automatización y orden de inventarios. Estoy haciendo tipo un taller. ¿No? Que sé que después voy a tener un problema de... De... De estos bichos negros altos que no usan el nombre. Que tienen esas cabezas que se llaman Endermans. Entonces... Como no quiero hacer todo y después como explicar todo lo que hice. Sino que voy a ir haciendo pequeños snapshots de que estoy armando. Estoy armando... Un sistema de tipo de lava infinita acá. Es decir, ahora tengo que traer los dos crucibles que están arriba. Estos dos. Esta lava ya la saqué. Vamos a sacar esa lava. Vamos a ponerla dentro del tanque. Porque es más sano. Y vamos a sacar esa lava y ponerla ahí adentro. Ahora cuando se bloquee, deje de ser bloque. Se bloquee, deje de ser bloquee. Ah, by the way, me hice un pico de... Ardite. No, de ardite no es. De lumite. Y un gradiente espada de lumite. Para hacer como más daño. Puse el pulverizer que teníamos allá al fondo. Que estaba pulverizando arena. Arena no. De esta porquería. Miren, 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 miren. Y ahora lo puedo romper. Ya está. No hay más ese bloque infinito. Molesto. Bueno, no importa. Puse el pulverizer acá un poco. Con coso. Y estuve sacando un poco de materiales. Como para empezar a automatizar esto. Pero... Vamos a ver qué onda. Estoy haciendo todo esto. Voy a sacar estos pipes de acá. Así. Y aquí. Esto es todo ítems. Ahora vamos a ir organizando todo. Lava. Esta plataforma. Que si bien está abajo. La hice con una de las posiciones de vuelo. Que se utilizan para llegar hasta acá. Como la tenía... Estaba por ahí. La usé para esto. Entonces hice una pequeña plataforma. Bajo lo que va a ser el taller. Para hacer una pequeña power plant. Y quizás algunas... Pasar algunas tuberías. Y que haya un espacio para que si rompemos el piso. Por alguna razón haya un lugar donde caer. Así que bueno. Esa es la idea. Estos son los liquidutes. Me van a faltar más. Pero bueno. Vamos a hacer la salida para allá. Para acá. Para acá. Tac, tac, tac. Tac, tac. Entonces estoy armando esto. Esto le voy a poner por acá arriba. Y... Por acá arriba. Que de todas maneras no me van a alcanzar. Pero como ya ahora tengo un poquito más automatizado el tema de los ítems. 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 Esto no me hace falta. Ah, sí me hace falta por el motor. Pero este sí lo puedo sacar. A ver, un pozo. Esto lo puedo sacar. Porque esto no se está usando. Y... Vamos a configurar esto un toque. Para que... No... 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 Oputé. No... Nada. O... 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 T... Nada. Acá, acá. Acá y acá. Entonces... Voy a ir armando todo el... Todo el asunto este acá. Ahora vamos a mover el Call Generator. Este que está acá. Y lo voy a poner allá abajo. Esto me va a empezar a generarla. ¿Dónde estás? Ah, me lo agarró el... Sí, estoy usando las bugs porque... Sí, ya tengo demasiados problemas de inventario. Acá está. Ah... Se escuchan ruidos raros. Voy a poner... Uno de lava. Y me faltó uno de agua. Ya fue. Bueno. Vamos a hacer que la salida... De atrás... No. Ahí. Sea la salida de atrás. Sea la salida. Para hacer eso es... Shift click sobre el frente. Esta es la salida de atrás. Esta es la salida de atrás. Esta es la salida de... Atrás. Ahora sí. Y me voy a estar llenando todo esto. Ahí está. Esto va a empezar a generar... Eh... Coso. Lava. Vamos a tener el tanque este. Así es, estos tanques los podés romper igual. O sea, en repro. Tarararara. Pa. Pletenke. Entonces, ahora agarro los mismos tanques. Y los uso de caché. Además de eso, mientras... Se... Genera un poco más de lava. Vamos a ponerlos así. Ahí está. Y todos estos... Tienen que estar así. Ahora voy a ver como le pongo a todo esto... Redstone para que se encienda. Casi seguro voy a hacer una cabeceada mal. Y voy a poner... ¿Dónde estás? ¿No? ¿No? Voy a estar en otro bloque. Voy a hacer bloques de redstone. Tal tengo una bocha. Acá. Pero necesito más de dos. Esto es cuatro. Acabo de darme cuenta y no va a servir. Acá tengo más redstone. Nunca entendí por qué puse esto acá. No te voy a perseguir por todos lados. No, esto lamentablemente... Lo voy a tener que cambiar el lugar. Está mal puesto. Centrado queda muy bonito, pero... No sirve. Entonces... Por esto no sirve. Bueno, me parece que al sistema no le gustó que yo escupiese todo eso. Cuatro. Ahora sí. Y lo vamos a poner abajo. Se va a llenar solo de lava. Eventualmente. Sí, me está llenando el tanque. Está bien. Eventualmente se va a llenar de lava. Y yo le voy a dar un baldazo de agua. Y vamos a hacer esto ahí. Ahí, 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 ahí. Y hacer que la parte de arriba sea salida. Está bien. Pero eso va a tener que estar andando y vamos a empezar a generarla. Vamos a hacer que esto... Ya fue. Está lleno de bocha. Ahí está. ¡Ah! Ya tenía un balde. Aparte, cualquier cosa, si hace falta, podemos bajar y generar obsidiana. Si tuviese un water generator. Bueno, no importa. Mi idea es, con todo esto, empezar a mover un par de motores de magmatic. Para hacer andar este inventario. Así que ahora, cuando me ponga a mover más cosas y a craftear más cosas, las voy a ir mostrando. Y capaz termine este episodio en un rato. Nos vemos. Volví. Ahí estuve farmeando un toque de recursos para hacer lo siguiente. Voy a hacer un conduit. Conduit. De estos leadstone conduits. Que, de todas maneras, los voy a actualizar automáticamente a... ¿Cómo es esto? La calidad que sigue. ¡Ah! Me falta un redstone. Porque si no, no quiero tener problemas de esto. Y es bastante fácil. Pongo tres. Ahí tres. Y... Creo que era redstone y aimbar. Así. Nope. ¿Fuera? Nada, no. Al revés. Ahí. Eh... Y imparo. Mua. Entonces. Con eso ya tenemos los Harden Energy Conduits para mover la energía. Y vamos a hacer un dínamo de magmatic. Voy a hacer dos en realidad. Pero antes voy a comer. Porque me moro. Si me moro, se van a reír de mí. Lupus está sentado al lado mío muy callado porque está con la boca entretenida. Estuvo un minuto torta. No me queda reimportante que él lo aclare. Era muy necesario. Sí. No piensen mal. ¿Estás hablando con alguien? Estoy grabando. Está Nico también. Pero bueno. Gente. ¿Cómo se hacía esto? Necesito dos de estos. Tenés más level. Tenés más level. Exacto. Igual Nico no es esclavo porque no tiene la más mínima idea de la vida. Oh, me falta Iron. Bosta. No traje a Iron. Iron, 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 Iron. ¿Qué? 5. 5. Bueno. Te tu compo acá. Che, estoy grabando posta. ¿Por qué te das? Entonces, vamos a hacer 4 de estos. Que para el web, para el web, más no me alcanzaba. Especial inventario. Dicen que en los Skyblocks tenés que tener solamente las cosas que realmente necesitas para andar por la vida. Me quedé sin Invar. Porque esa fue un solo motor. Le pifé mi cálculo. Mágico y me faltó un Invar. Bueno, no importa. Vamos a poner todo esto en su lugar. Que va a ser con Perkwa. Vean, ahí ya está. Puse el ME. El mismo sistema que estaba allá. Esta es la parte de la Player Energetics. Con 5 celdas. Y ahora vamos a darle energía como para empezar a ordenar los inventarios. Esto está acá. No, le pifé el del lado. Ahí está. El controlar. Entonces. Vamos a poner los motores. Vamos a poner esto así. Y los motores acá. Así está bien. Y yo tenía uno de líquidos. ¿Dónde lo dejé? O me decían. Empecé a ir a ir a ir a otro lado. Bueno. Vamos a bajar el... Vamos a bajarlo por acá. Por ahí. Shift clip. Entonces. Ahí. Y me voy a buscar el... El liquiduct este. Yo sigo desarmando cosas por todos lados. Y total. Hay que terminar de emigrarlo. Ponemos así. Le damos con la cosita. Y... No sé si quiero si tengo piedra. Alguna de estas tiene que haber piedra. Ahí ya. ¿Piedra? No. ¿Piedra? Sí. Aquí hay piedra. Entonces. Agarramos. Así. Como verán no me va a entrar lo que voy a craftear. Así que... Esto me va a hacer falta. Así que bueno. Y esto lo tiro al piso. Y va dentro de la... Mochila. 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 Y esto lo pongo. Del otro lado. Después lo voy a abandonar de una manera un poquito más prolija. Listo. Eso va a generar energía. Hay un gato. Ahí. Huele gato. Te dije que te muelas gato. Yo creo que si no hablan todo el centroamericano no va a surgir bien. Vamos por el capítulo 10. 11. ¿Y cuántos followers tenés? Tres. Y la... ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esto es Minecraft. No. Gracias. ¡Brr! Y ya me agresa sentir mal y todo. ¿Todo esto no es el centroamericano? Sí. Es aviso de publicidad mala. ¡Yujú! Miren. Ahora puedo guardar cosas acá. ¡Bajamas! Voy a empezar a tirar basura. Esto no lo estaban necesitando. Esto tampoco. Qué felicidad señora mamá. Tener espacio donde guardar cosas. Bueno. Ahora en un rato volvemos. Ya voy a automatizar esta parte. Y empezar a ordenar todos los cimiterios. Y meter todo acá adentro. Nos vemos. Bueno. Sabí estoy sacando el... Ender Stone... El Ender Pearl de todo lo que se murió. Y adentro. Calculo que el Blood no lo voy a poder sacar. Porque no creo que haya suficiente. Hay 8 milibuckets. Y estos son como... Que tendría que ser un poquito más. Pero... Lo que voy a hacer va a ser... Ya fue. Hice esto. Y ahora hice un par de bloquesitos más. Para hacer... Otro casting. Para ponerlo en otro lado. Y... Lo que sobre. Tipo lo voy a romper. Y ya fue. Pues estoy haciendo vidrio. Pues la manera más fácil y rápida. Voy a hacer vidrio. Y la máquina empezó a hacer ruidos. Así que ahora se escuchan más ruidos. De fondo. Bueno. Sigo haciendo esto. Ya terminé de limpiar todos los inventarios. No hay un fucking chest. En ningún otro lado. Sí quedan los de la comida y esas cosas. Pero ya los voy a sacar también. Queda este que no sé si se puede sacar. Y ya está todo metido dentro de... Del sistema de... De Aplaya de Energetics. Hay una voz. Hecha de porquerías. Con el sistema de power este. Que ya dijimos que está acá adentro. Y obviamente... Sobra... Energía para todos lados. Ya lo vamos a empezar a utilizar más. Ahora estoy haciendo vidrio. Voy a ir decorando. Y haciendo un poquito más bonito todo esto. Así que cuando venga alguien. Lo vea. Y no me rete. Tanto. No es un rato. Bueno. Soy Namer Malka. Misteriosamente. Y por suerte. Estamos todos de vuelta. Estamos con Lupus. Y Miss Alien. Buenas. De todas maneras. Estamos cerrando el capítulo 11. Que fue toda la parte de automatizaciones. Estamos... Esta es nuestra esmenter. Y yo la estoy arreglándola. Porque me molestaban unos bricks. Que me parecían feos. Así que... No importa. Ya estamos toda la parte de... Power abajo. ME. Y estamos por armar... Una farm automática. De Mind Factory Reloaded. Así que estamos haciendo ese pedacito de ahí. Y como... Ya el capítulo 11. Ya tenía uno... Largo. Bastante considerable. Vamos a cerrar este capítulo 11. Y arrancar un capítulo nuevo. Ahora. Así que bueno. Soy Namer Malka. Despidiéndome para... De Agrarian Skies. Por el momento. Para la FW Gaming Corp. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.